Las tropas del Ejército Nacional capturaron a seis ciudadanos brasileños en inmediaciones del río Purité en Arapacá, en el departamento del Amazonas, mientras realizaban explotación ilegal de yacimientos mineros. Los capturados tendrían vínculos con el Grupo Armado Ilegal Comandos de Frontera, según informó el comandante de la Sexta División del Ejército General Alonso Galindo. Estas seis personas fueron trasladadas a Leticia, quedando a disposición de las autoridades. Durante esta operación fueron incautados 25 motores, 8 motobombas, 20 grameras, 700 galones de combustible y 2.000 gramos de mercurio, además de otras herramientas que se utilizan para desarrollar la minería ilegal. Y a partir del próximo 26 de septiembre se reanudarán los vuelos comerciales entre Colombia y Venezuela. También se restablecerá el paso vehicular en la frontera terrestre entre ambos países, cerrado hace unos siete años. El líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó que se reanudarán los vuelos entre las ciudades venezolanas de Caracas y Valencia con Bogotá. Para esto hubo una reunión entre el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y su homólogo venezolano, Ramón Velásquez, según confirmó el embajador, Armando Benedetti. El embajador de Colombia en Venezuela también confirmó que las operaciones aéreas se reanudarán con cinco compañías y una sexta está bajo revisión para ser autorizada. Y la empresa en él confirmó que ayer quedó indisponible la unidad de generación número 4 de la central hidroeléctrica del Guavio por la imposibilidad de realizar mantenimiento preventivo. Desde hace varios días se presentan bloqueos en las zonas cercanas a la hidroeléctrica, lo que ha impedido que el personal encargado pueda realizar el mantenimiento a todas las unidades de la planta. El día de hoy se espera que también cese la operación de la unidad 2. Así las cosas, la central hidroeléctrica del Guavio generará energía con 255 megavatios de los 1.260 megavatios de su capacidad total. Después de que el presidente Gustavo Petro le pidiera al líder del régimen venezolano Nicolás Maduro que Venezuela fuera país garante en el proceso de negociación con el ELN, se confirmó que Maduro ha aceptado esta petición. Venezuela acepta el carácter de garante de las negociaciones y de los acuerdos de paz de Colombia con el ELN y pondremos nuestra mejor voluntad en nombre de Dios Padre Todopoderoso por la paz total de Colombia, expresó Nicolás Maduro. Otros países que se han ofrecido como garantes de este proceso de negociación son España y Chile, pero por el momento solo se ha hecho el ofrecimiento a Venezuela. La condenada recibió prisión domiciliaria por los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores para la comisión de delitos, pues habría utilizado a su hermano Esteban José Manzaneda. Él llevó el maletín que contenía los elementos para que la excongresista pudiera salir por la ventana del consultorio odontológico donde se encontraba. Adicionalmente, Aida Victoria Merlano tendrá que enfrentar otro proceso judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de activos el próximo 19 de septiembre. El proyecto que busca prorrogar la Ley 418 de 1997, conocida como la Ley de Orden Público, fue radicado ayer ante el Congreso de la República con mensaje de urgencia por parte del Gobierno Nacional. El Gobierno Petro explicó que la iniciativa legislativa tiene como objetivo definir la política de paz de Estado que tiene que ver con la implementación de acuerdos y con procesos de negociación. Como la iniciativa fue presentada con mensaje de urgencia, será debatida en comisiones conjuntas de Cámara de Representantes y Senado y luego en plenario.